Muy buenas gente, estamos aquí en Marderet, Sol Suspect, otra vez. Bueno, estamos en el episodio 2, seguimos por donde nos habíamos quedado realmente. Estamos todavía en el apartamento donde hay que buscar 14 pistas y no las he encontrado todas todavía. Es jodido esto de encontrar las pistas. Todavía no he ido a ningún sitio donde haya conseguido encontrar todas las pistas. Entonces, bueno, vamos a seguir. A ver, voy a intentar sacar las 14 de este apartamento, que sería lo suyo, ¿no? La nota esta... Ah, mira, esto no lo he visto yo. Escondidas. Esa parece la testigo, pero hay algo más importante en estas fotos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que hay algo más importante? Tengo que encontrarlas como sea, si es que siguen... Esto de influenciarme acaba de salir nuevo, ¿eh? ¿Cómo podría hacer que moviera la carpeta que cubre las fotos? Posible objetivo. Libros sobre fantasmas. Garabatos extraños. Maletas hechas. Fotos tapadas. Esa parece la testigo, pero hay algo más importante en estas fotos. Pues esto, ya está, ¿no? Sencillo. Vaya. Van a registrar las fotos de la testigo como pruebas. ¿Podrían indicarme a dónde se ha ido la chica? Pues tenemos otra pista más. 11-14. Tengo que encontrar las fotos. ¿Qué está? Si es que siguen vivas. Bueno. Concentrarse. ¿Esto qué es? Se ha movido el policía. Tocar. Puedes obtener visiones paranormales a partir de ciertos objetos si localizas los sonidos que apuntan a una fuente de energía paranormal. Suena la campana cuando pongo el cura, ¿no? Ya no suena nada más. Pero sonaba como una campana. ¿De dónde viene ese ruido? Espérate. Voy a volver a hacerlo. Este es el único sitio donde está la iglesia y ese ruido es una campana. Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro que sí. La iglesia está aquí para ayudar. Bueno, el cura que le gustan las niñas. No, 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 no. Las testigos alojan la iglesia. Pues ya sabemos dónde se ha ido la niña. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te has cambiado el sitio? Conducir investigación. Hombre, me quedan dos pistas nada más para sacarlas todas. Yo creo que debería de intentarlo. I have to try. A ver. Si total, les da vueltas por aquí como un gilipollas. Hasta que me salga algo, digo yo. Concluir investigación. Es que no quiero concluirla, tío. Me gustaría sacar todas las pistas a ver qué tal. Las cartas. Por aquí no parece que haya nada más. El asesino que estaba mirando aquí, buscando cosas. Los dos paraguas estos. Pues no sé. ¿Dónde coño van a estar? Aquí un ordenador. La pistola. Pistola principal. 13 de 14. Dos pistolas. Y aún así no pude con este tipo. Joder. Ya te digo. Joder, hermano. Joder, hermano. ¿Y esto? Nada. Pues hay que mirar bien el suelo y tal. Hasta que no te sale lo de inspeccionar o todo el rollo este. Voy a mirar bien, bien, bien. Me falta una pista. Solo una. Solo una puta pista y no la encuentro. ¿Por qué? La vida es tan cruel. Joder, tío. ¿Dónde coño va a estar la puta pista? La guitarra esta. Mira, una pista. Ya está. Una nada más, tío. Una nada más. La niña satánica. Otra pista. Si es que no, este policía no es bueno, tío. No es bueno. El panel este tiene una nota aquí de yo que sé. Nada. Tampoco. La foto esa. Ni puta idea. Ni puta idea. Mira. ¿Ves? Solo un cepillo de dientes y son dos personas. ¿Ves? Otra pista. De aquí viven dos. De aquí viven dos. He nacido para ser policía. Un cuadro. Ni puta idea, tío. No creo que me voy a dar por vencido. Es que no la encuentro. A lo mejor la siguiente pista es concluir el caso. Yo qué coño sé. Si es que esto ya... O me la ha saltado. No sé. Voy a concluir el caso. Voy a paso de dar vueltas por ahí. Me tiras por la ventana. Me disparas en plena calle y no compruebas si hay testigos. Necesito a esa chica. Hay que encontrarla. Sigue el rastro del asesino. Completado. Tengo que encontrar a esa chica, a la testigo, y ver qué es lo que sabe. Pues está en la iglesia. Sal del apartamento. Nuevo objetivo. Y no me sale ya lo del 11 de 13, ¿no? 13 de 14, que diga. Pues nada, vámonos. La iglesia. Allí es donde está la niña. Ya no moriría al caer. Pero aún le temo a las alturas. Puto marica. Encuentra a la testigo. La testigo es mi única pista. Tengo que encontrarla. Empezaré por la iglesia. Pues venga, vámonos. Ese día todo terminó para mí. Hasta que la muerte no se pare. Cada vez que pienso en ello, me parece más surrealista. Es como si yo no estuviera ahí como si no fuera más que un espectador. Ella intervino en una pelea en la calle entre dos hombres que no conocía de nada. Uno de ellos la apuñaló sin ningún motivo. Murió intentando ayudar. Y ese hijo de puta se escapó. Yo no me hubiera llegado un minuto antes. Si yo hubiera llegado un minuto antes, las cosas habrían sido muy distintas para mejor. Y ella todavía estaría conmigo. De ahí todo es buen recuerdo. Pues ya sabemos por qué ha muerto. Ahora a lo mejor hay alguna sorpresita, alguna relación, yo que sé. Esto será mi vida, que hay siete momentos. Las habilidades fantasmales, catorce. Los datos del asesino, los pensamientos de Julia, que hay treinta y ocho. O sea que todo esto son cosas que vamos a poder ir consiguiendo en el juego, ¿vale? Perfecto. Baxter le tenía tirria, no me lo vais a negar. Para mí que el sentimiento era muy duro. No siempre era fácil tratar con Ronald. Pero Baxter tampoco es muy manso que digamos. Sí, pero... ¿No pensarás que... ¿A un compañero en serio? ¿O a cualquiera? En este trabajo, cada día me sorprende menos... ...de lo que es capaz la gente. Esa voz es la de... ...la de Batman, tío. La del tío que... ...que dobla a Batman en español. Y a Christian Bale, si no... ...recuerdo mal. Vámonos, ¿no? Madre mía, mira. Un barco con un tío ahí. Aquí, en mitad de la calle. ¿Eh? Ahora, ¿para dónde? ¿Hay un demonio aquí o algo? Ha salido esto de esconderme. Ah, no, pero he podido entrar por aquí... ...daros cuenta... ...usando esto. Bueno. Yo no dudaría en acusar a mi jefa de brujería. Ojalá existieran los fantasmas si pudiéramos hablar con ellos. No vamos mal encaminada tú, ¿eh? ¿Sabes algo? Tengo noticias para ti. Una buena y una mala. Lo siento muchísimo. Esa es la mala. Es porque has muerto. Lo sabía. Mira. Yo estoy igual. Antes era detective. Así que si quieres, puedo echar un vistazo a ver si encuentro algo que pueda orientarte. Pero... ...es que no sé por dónde podrías empezar. ¿No te acuerdas de nada? ¿Ni lo más mínimo? A veces el menor de los detalles es la mejor pista. Había... ...mucha gente. Y una barca. Todos estaban muy asustados. Y... Recuerdo ver el nombre, Monohanset. Monohanset. Por algo se empieza. Veremos qué puedo hacer. O sea que hay... Estos son como misiones secundarias o algo así. Mira. Qué guay. Una misión secundaria aquí... Porque sí. Registrar. Testimonio sobre los ojos del asesino. La testigo solo pudo verle la cara al asesino durante unos instantes. Estaba oscuro. Pero parece que se trata de un varón de raza blanca con ojos azules. Pues mira. Ya sabemos algo. Esta es su necrológica. Dice que murió cuando la barca en la que iba se... Necrológica de una chica que dice que se ahogó cuando iba en una barca y regreso al Monohanset. Que se estaba hundiendo. Uy, se hundió. Nunca encontraron su cuerpo. Y así en la barca. Velas. Aquí se fueron dejando velas a lo largo de los años. La mayoría parecen tipo religioso. Falta el Monohanset este. No parece acordarse mucho. ¿A qué se referiría con el nombre de Monohanset? Vale, vale, vale. No habrá un demonio por aquí, ¿no? Es que cada vez que veo estas cosas para esconderse me... Y esto... Esto que suena así. O sea que a veces se pone como amarilla la pantalla. Eso. Justo eso, ¿lo veis? Ese efecto. Es un poco raro. Parece un homenaje. O algo así. Parece que se rindió un sentido homenaje. Tendrá algo que ver con la chica. Posiblemente una tragedia. O muriese mucha gente. Lo que sea. Seguro que se han dejado más cosas por aquí. Si las encuentro, quizá pueda poner esta historia en orden. Ah, vale, ya sé que es... Espera, voy por aquí que estoy viendo una nota. Hay gente que se va. Hay gente que se va, que aparece, que desaparece. Madre mía. Qué mal rollo. Qué mal rollo, tío. Ando, mira. Espera, ¿qué es esto? Es el tatuaje de un coche. No hace falta que le pregunte por el tatuaje del coche robado. Lo odio. Me parece vulgar y él sabe que no me gusta nada. Supongo que es demasiado tarde. Lo malo de los tatuajes es que siempre te puedes arrepentir. Es igual que los robos, ¿no? Necesitas 15 más para descubrir la historia. La llama eterna. Cojones. Pues como estén los 15 por aquí, me parece a mí que le van a dar por culo a eso. Lo que no entiendo es por qué hay esto de esconderse aquí. Es que valdrá para algo, esconderse aquí dentro. A lo mejor más adelante nos dan algún tipo de poder o algo. Porque si os dais cuenta, me meto dentro y sale X, Y, A, B, ¿no? Y no puedo usar nada más que la B. Bueno, vamos a volver al caso. Cuando sale la luz esa es que hemos entrado dentro de la zona donde está el caso, si os dais cuenta. Creo. Ahora debería. Mira, salió la luz. Y salen otra vez las pistas, ¿veis? Se quita la luz y salen fuera. Pues ya está. Venga, vamos a dar vueltas. Por aquí, por ejemplo, se quita la pista ya. Joder, macho, pues faltan todavía pistas. Mira, aquí hay algo. Foto enmarcada. Una foto de los supervivientes del naufragio del barco de vapor Monohanset. Me falta una sola pista. A ver dónde cojones está. No puedo hablar con ella. Aquí hay algo. Hay una nota. Te echaremos de menos. Eres una heroína para todos nosotros. No te cuenta dónde estaba la puta pista esa, ¿eh? Súper escondida, ¿eh? La tarjeta de este ramo dice que te echaremos de menos. Era una heroína para todos nosotros. Ramo de flores. Para todos nosotros. Parece que varias personas le deben la vida. ¿Cómo murió la mujer de la playa? Tenemos que averiguarlo. Homenajes de la playa. Homenajes de la playa. Nacrología al periódico. Ramo de flores. Varias velas. Foto enmarcada. Esta es una de las pistas. Seguro. Y el ramo de flores. Yo creo que sería otra, ¿no? Vale. Y por último. O las velas. La foto. Que son los supervivientes. Una foto de los supervivientes puede mostrar que ella no está viva. Homenaje de la playa o varias velas. Las velas no creo que tengan nada que ver. Homenaje. Pone Monohanset en el... ¡No! Pues la foto. Sí. Es la foto. ¡Su puta madre! Esta chica fue una heroína. Consiguió salvar a muchas villas antes de que el Monohanset se hundiera. Se merece saber cuánto se lo agradecen. ¡Te lo mereces! ¿Has encontrado algo? Ese nombre del que te acuerdas, Monohanset, es un barco de vapor que se hundió cerca del puerto de Salem. Si no fuera por ti, habría muerto mucha más gente. Eres una heroína. Pero si los salvé a todos, ¿cómo morí yo? No, no, no. No conseguiste salvarlos a todos, pero lo intentaste. Tu barca volcó. No sé nadar. Seguro que me ahogué. Lo siento. No, no lo sientas. Gracias a ti, en lugar de miedo y tristeza, sentí orgullo. Si no fuera por ti, nunca lo hubieras sabido. Gracias, de corazón. Un placer ayudar. ¿Mandaba algo? ¡Ah, mira, se va! ¡A la aiga, al puente! Con mi novia, Julia. Y a mí que me den por culo. Vámonos. Hay demonios por aquí, ¿no? Tengo miedo. Placa de la historia pirata. Historia de Salem. Desde este lugar se puede contemplar el punto de partida de muchos corsarios que operaban con el permiso de la María Continental durante la Guerra de la Independencia. Salem fue el principal puerto desde el que partían barcos armados para atacar la flota de la manera real intentando ejercer presión sobre el vecino puerto de Boston. Y aquí tenemos, pues, la historia de Salem. Otro más para la colección. Repasar mi vida. Nadie me ha hecho sonreír como tú, Julia. ¡Qué bonito! No tengo palabras para expresar lo feliz que me hizo Julia. Bueno, esta es cosas de su vida. Aquí hay otra nota. Un día en la playa. Las fotos que nos sacamos en la playa salieron genial. A pesar de que casi era de noche, en especial me gusta la que le hice a Ronan con la puesta de sol. Puede que no se vea muy bien la cara, pero su silueta es inconfundible. Hace que todo lo que es alrededor luzca mejor. Por la oficina de turismo podría usar esta foto para promocionar la playa de Salem, claro. Mañana mismo lo ponen ahí. Y aquí tenéis un ladrón de estos que se dedica a robar coches, a matar gente y no sé qué. Yo estoy en un tatuaje para promocionar el turismo, ¿sabes? Bien, bien, bien. Ladrones para promocionar el turismo. Eso está bien. A robar a los guiris. Necesitas un refugio. Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo. Pero jamás podrás huir de las preguntas. Te seguirán a todas partes. Bueno, pues nada. A la iglesia. Verás tú. Seguro que hay algún fantasma de estos chungos ahí. Creyente de Dios o algo así. Está Jesucristo ahí debajo de la cruz. Que no puede irse de vuelta porque ha perdido el mechero. O la chancla o algo. Tengo que averiguar dónde está la testigo. Y aunque la averigües, ¿qué más te da? Si no vas a poder hablar con ella. Vamos a ver. Revelar. Una sierra. A ver qué hace una sierra aquí. Para descubrir la historia. El espíritu del campanario. ¡Uh! ¡Qué chungo! Y esto es el sitio este que si lo cruzo me matan. Míralo. Me mataron. ¡Pie! Espera, espera. Que lo quiero hacer otra vez. Que es que me ha salido para evitarlo y no soy capaz. ¡Uuuh! ¡Suelta! ¡Suelta! Vale. Se ha guardado lo de la sierra. No habrá demonios. Esto es la iglesia, ¿no? ¡Hostia! ¡Me caigo! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Placa del incendio de la rectoria. En este lugar se perdió las llamas, la rectoria original de San Benedict en 1901. Aquí no hay nada más, aquí arriba. Por ahí no puedo esconder. ¡No! ¡Mira! Claro, una vieja que tiene la voz de una joven. Por lo menos está bien iluminada. Y no estoy sola. ¿Dónde estará? ¿No había una pista sobre la iglesia en el apartamento? Sí, las fotos del cura. ¿Dónde están? Las fotos tapadas. Están aquí abajo. Lo que pasa es que estoy buscando la del cura. Aquí. Fotos del testigo. ¿Cómo que no? ¿What? ¿No había una iglesia? ¿Qué pista de las que tengo podría albergar más información? Coño, pues las fotos de... Escritu de desaparición. Libro sobre fantasmas. Posible objetivo. ¿Esto? ¿Esto? ¿La puta iglesia? Que soy gilipollas. Me cago en la leche. ¿Cómo estás? ¿Podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro. La iglesia está para ayudar. Tenemos un ático en el que te puedes quedar. Lo que quieras. Bien, bien. ¿Está viviendo en el ático? El cura le dijo que podía quedarse en el ático. ¿Por dónde quedará eso? Pues coño, pues para arriba seguro. Para arriba seguro. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Una paloma muerta. No puedo dejar de quererle. Él es quien es y no puedo evitar lo que siento. Intento apartarme de él. Ser razonable. Buscar a alguien con quien pueda llevar una vida normal. Pero no dejo de pensar en Ronald. No me lo puedo sacar de la cabeza. Es amor de verdad. Pues muy bien. Estás casado con un kinky. ¿Qué a mí me acerco? ¿Qué a mí me acerco? Tiene sentido. Bueno. La puta loca. La hemos encontrado. Rector y... ¡Eh! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Qué susto me he dado! De con un cura fantasma demonio del poder. Claro, si me meto dentro de él, podría pasar, ¿no? Cuando se calme, le preguntaré por qué necesita quedarse aquí. Parece que hace frío aquí esta noche. Madre, padre. Si tú pienses usted dónde está ahora mismo. ¡Madre! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora pasaré. Vamos a darle un poco más de caña a esto. ¡Hostia! Cuando se casaron. Hay una promesa de la que nunca me arrepentí. Casarme con Julia. El mejor día de mi vida. Desde el primer momento supimos que tarde o temprano acabaríamos aquí. Muy bien, chato. Te casaste, la cagaste. ¿No sabes eso? Sálvanos en el fatídico día del juicio. El sombrero Ronan. Ante ayer vimos varias películas de gángsters en blanco y negro. Pero aún no me puedo creer que él no las hubiera visto nunca. Para mí, lo mejor son las escenas románticas. Para él, la de los tipos duros. Al día siguiente le compré un sombrero fedora. Al principio no me parecía muy convenido. Pero desde que se lo puso, forma parte de él. Creo que no se lo va a quitar nunca. Pues cuando le metan dos tiros, bueno, siete en concreto, verás cómo se lo quita. La ciudad se ha convertido en un lugar muy peligroso con todos estos asesinatos. Al menos aquí estamos a salvo. Creo que poseer a esta gente es inútil. O sea, nunca nos dicen nada relevante. Le van a dar por culo a eso de poseer. Mira, otra... Otra hacha de estas. O sea, serrucho de estos. A ver si hay algo por aquí. Escondido. A ver si hay algo por aquí. Escondido. A ver si hay que haya nada. Pues... A ver, voy a ir por aquí. ¡Ay, mierda! Otro serrucho. Por ahí no podemos pasar. Otro serrucho aquí. Que en el edificio, por cierto, había más pistas del no sé qué del agua y no lo hemos hecho. Ahora que lo pienso. Por aquí no podemos pasar. Así que vamos a usar el abuelo. Alcura. Y pasaremos por aquí. Oye, que esta parte como que ya la parrío varias veces, ¿no? O sea... El ático debe estar arriba. Averigua cómo llegar hasta el ático. Madre, hay un fantasma ahí, ¿lo veis? Un demonio. ¡Demonio! Hostia, ya no puedo usar un ascensor, claro. Soy un fantasma. Poseer al gato. El gato. Usa el imantelete para correr mientras poses el gato. Puedes alcanzar ciertos salientes y los saltas corriendo hacia ellos. Buena gato, vete. ¡Yepa! En mi cocina esto no pasa. ¡Bue! El gato es que no puede pasar paredes, claro. Y... Venga, salta. Hostia, ¿qué ha pasado? No me poseerá el demonio a mí, ¿no? Hola. Ah, pasa de mí el demonio. ¡Toma, cabrón! ¡A tomar por cola! ¡Ah! No pensé que hubiera que ser tan estrictos. ¿Te crees que esto es puritar? No, no lo pensé. Si la verdad es que el demonio se le casi es muy. Y el sástico cuando llegaron los colombios. Que de buen gusto. ¿Cómo salen? Esta es una bonza de estilo de Salem. Porque estamos orgullosos de nuestras raíces. No siento ser un momento como ésta. Cojonos con el gato El gato es el puto, vamos Un serrucho de estos Por aquí es por donde subió el gato, ¿no? Bueno, pero bajó Habrá que ir por otro lado o algo Vamos a ver Por aquí Coño, mira el gato Qué cabrón Hostia, tú El puto, vamos, el gato este Pues ya estamos aquí No hay ningún demonio, ¿no? ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Ya me han lanzado el gato Pues nada, lo voy a dejar de poseer y ya está Aquí está el niño A ver, chata, que diga ahora Ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Las llaves de qué? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? Tengo que averiguar qué sabe la testigo Y otro serrucho de estos Faltan cuatro Qué bonitas las imágenes estas que ves, ¿eh? Y que de repente Hostia, ¿esto qué es? Demonios Mensajes fantasma Bueno, pues creo que no me queda otra más que poseerla A ver Influenciar ¿Qué podría hacerle pensar en el campanero? Posible objetivo El asesino busca algo Es solamente una cosa ¿Qué podría hacerle pensar en el campanero? Eso ya lo vio ella Posible objetivo Fotos de la testigo Hostia, tío No sé Sí Posible objetivo Es que no hay otro Hostia Hostia No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pendientes Estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora Y si Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? Evidente Hostia Eres una médium Vaya Pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, 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 lo entiendo Lo siento Lo que te pasó fue horrible Y Me salvaste la vida Así que ¿Qué quieres? Interesante Bueno Pues tenemos una médium Que va a ser ahora nuestra Si no quieres hablar A mi qué Coleguita Y ahora pues vamos a hablar con ella y todo el rollo Yo lo voy a dejar aquí ya Segundo episodio de este Mordelet Soul Suspect La verdad es que está bien El juego está bastante bien A mí me gusta Me está gustando Lo que pasa es que Parece que a lo mejor abusa demasiado de las mecánicas estas que nos han dado ¿No? Son muy parecidas todas Y aquí está el gato Se ha quedado aquí el tío Así que nada Digo un miau Y ahí os quedáis Chao